Es importante que tú tengas identificada o definida el tema o problema de investigación que vas a estudiar para la tesis, en donde muchos lo conocemos como la línea de investigación. ¿Por qué? Porque de aquí se desprenden dos insumos que son sumamente importantes. El primero es la variable principal que tú vas a estudiar, que muchos autores lo conocen como variable madre, variable eje o variable de investigación. Además, la población que vas a estudiar. ¿Y por qué es importante conocer la variable principal de mi estudio? Porque de ahí, chicos, tú vas a sacar mucha información que te va a servir para que puedas recolectar y redactar información importante para tu tesis, tales como los antecedentes, las bases teóricas y las matrices como la matriz de operacionalización de variable y tu discusión. Ahora, hay algo que te quiero precisar. A la variable principal de tu estudio, no le vayas a poner variable dependiente menos independiente. No cometas ese error, por favor. Porque la variable principal de tu estudio va a recibir un nombre o nomenclatura específica después que has seleccionado el nivel de la investigación. ¿Cómo es eso? Si tu estudio es de nivel descriptivo, entonces tu variable principal se llamará variable de interés. Pero si tu estudio es de nivel relacional, entonces tu variable principal se llamará variable de supervisión. Ahora, si tu estudio es explicativo, entonces tu variable principal se llamará variable dependiente. Y si es predictivo, entonces tu variable principal se llamará endógena. Así que no más error ni error diciéndole a tu variable principal independiente o dependiente. Porque ya te lo dije, ese nombre específico recibe después que tú has seleccionado el nivel de la investigación. Así que espero que te haya quedado claro y te veo en el próximo Café con Tesis.